Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para nadie es un secreto que la cantante colombiana Shakira es una de las grandes estrellas de la música de los últimos tiempos. Con su última canción que hizo con el productor y DJ argentino Bizarrap, llamada sección número 53, se catapultó como la cantante más escuchada en YouTube. En esta plataforma su canción tiene más de 300 millones de vistas en tan solo un mes. Y en plataformas como Spotify también es la cantante latina con más oyentes, incluso sobrepasó al cantante puertorriqueño Bad Bunny. En esta última canción la cantante nacida en la ciudad de Barranquilla, Colombia, lanza indirectas a su expareja y padre de sus dos hijos, el español Gerald Piqué, a su actual novia Clara Chía y a su ex-suegra. Una de las relaciones más estables de la farándula mundial era la de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerald Piqué. La pareja se conoció durante el Mundial de Sudáfrica en el año 2010 y estuvieron juntos durante 12 años. Sin embargo, después de una larga relación y de haber tenido dos hijos, Milan y Shasha, la convivencia comenzó a agrietarse y Shakira se dio cuenta de la infidelidad de su pareja con la joven Clara Chía Martín. Sin embargo, Shakira en vez de llorar por la infidelidad de Piqué, comenzó a sacar canciones como Te Felicito, Monotonía y ahora esta última, sección número 53. La cantan en todas partes del mundo, personas que se sienten identificadas con la letra de la canción. Incluso niños, como en este video que se ha filtrado en redes sociales, podemos ver a niños de un preescolar de Barcelona cantar a todo pulmón la canción de Shakira. La cantante barranquillera nunca pensó que su canción iba a llegar tan lejos. Este viernes pasado también la cantaron en el Carnaval de Barranquilla en la noche de Guacherna. El legado de Shakira será eterno. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores de Archifarándula? Déjame saber tus comentarios.